¿Cuál es el objetivo de la salud de las personas que se sienten a la capital? Yo tocaría como ser doctora, básicamente policía. No vienen doctores aquí a atenderlos, sino cuando una persona se siente más de salud, tienen que salir a la capital. Mi abuelita una vez fue que se enfermó y la tuvimos que sacar en carro particular porque ya que teníamos varias horas de estar esperando a la ambulancia y nada que llegaba. Y bueno, ahora después ella se hubiese muerto. Porque aquí a veces entran hasta gente que no son de aquí y hay muchos flores. Música Quiero conocer Alemania, Argentina, España, Brasil... ¡Uff! ¡Qué lindo de esas de países que me gustan! Algunos no sepan. Música Me gustan el fútbol y me gustan las femeninas de Alemania. Es mi sueño ser fútbolista. Y agradecerle un día y un mes con el grupo de Alemania. Solo jugamos en el camino, pero no es lo mismo estar con un técnico y que nos dé dirigiendo. ¡Gracias!